Una tacua, vilo mía Una tacua Vero y le va, vilo mía Una tacua, lo que entra en pulo, lo que rapí Dispapukpukse, live inside lo mío Ako lewaya 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 Una yarigo pinisnau Que el huay na yusta bolse Trae na kamtoto, clonio Lo mío Una tacua, vilo mía, vilo mía Un rato al sol, cuando hubo cronclea Romi Vero y leva, vilo mía Una tacua, vilo mía Una tacua, vilo mía Una tacua, vilo mía La cual le va, ya le va La cual le va, y lo mía Arre, re, yo solo le voy a Una de la cual lo que entra en tu, lo que rapía Y es la pupu, se le pinta en lo mío La cual le va, ya le va La cual le va, ya le va La cual le va, ya le va Ya le va, ya le va Lo mi, mi man blom yo Baby, me, mi man blom yo Baby, me, mi man blom yo Baby, me, mi man blom yo Mi puti malo ni gusto Vami que si mi lo tocpe sin una pacienta sol Me rileva, me lo mía Una tocua, lo que entra entro Lo que rapi, lo que rapi Si la pupuc se le pinta y lo mía Una tocua, lo que entra entro Lo que rapi, si la pupuc se le pinta y lo mía Una tocua, lo que entra entro La 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 tocua, lo que entra entro